Hola, en este polimedia de Buscar en Internet vamos a hablar de fuentes alternativas de la búsqueda de imágenes. Aparte de las conocidas Flickr y Picasa, hay bastantes más sitios de búsqueda de imágenes. En este polimedia vamos a comentar unos cuantos. Por ejemplo, Photobucket. Es www.photo.phbucket.com y aquí en búsqueda podemos poner naturaleza y ver qué fotos nos salen. Nos salen 4.900 fotos. Como he recomendado en otros vídeos, si no encontramos muchas podemos buscarlo en inglés, que seguramente encontraremos más, pondríamos Nature, Nature. Y vamos a ver esta foto. Esto es un sitio de compartir, digamos, social, con votación. Podemos descargar la foto dándole aquí a opciones. A ver, ahí ponen download y luego nos la bajaríamos. Podemos copiarla y aquí hemos navegado, hemos cambiado de foto. Bien, y tenemos aquí, pues, información de la foto, que no hay nada ahora mismo aquí y aquí más fotos parecidas y comentarios. Otro sitio, otro sitio es este Pixerge. Vamos a ver la portada, que es esta. Pixerge es un buscador que busca imágenes en otros sitios y nos las presenta. Si ponemos aquí boot naturaleza, tendremos aquí unas cuantas fotos y si vamos a ver, aquí nos dice el tamaño y la web donde la ha encontrado. Si damos aquí, damos clic, pues, tendremos aquí el enlace de la web. Aquí tenemos una serie de herramientas parecidas a las de Google, donde tenemos para un color dominante, fotos grandes, medianas, pequeñas, cuadradas, paisajes, retrato o, si queremos, caras. Vamos, parecido a las herramientas que ya conocemos. Luego vamos a hablar de una un poco distinta, que se llama TinEye. Esta es una búsqueda inversa. Es, cuando lo sacaron era algo muy novedoso, ahora como Google lo ha incorporado, pues, digamos que se ha quedado un poco más pequeño. Esta gente va indexando imágenes y luego tú subes o pones una URL de una imagen que quieres ver si hay parecidas y, pues, te las da. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos esta imagen de un cuadro, esta, esta imagen de un cuadro de Velázquez. Bueno, de hecho, supongamos que no sabemos ni qué es de Velázquez. Tenemos este cuadro y queremos saber de quién es. Entonces, podemos utilizarla para que nos busque imágenes parecidas y aquí vamos viendo varias y aquí ya nos dice que es de Velázquez. Habría que comprobarlo, pero ya tenemos de dónde tirar. Y aquí nos va diciendo que es la fusina de Vulcano, aquí de Forges of Vulcano, o sea, es la forja de Vulcano. Con esto ya habríamos localizado este cuadro. Tiene otros muchos usos, por ejemplo, intentar encontrar una foto mejor de la calidad que tenemos de una foto determinada o fotos parecidas. Vamos, con Google también se puede hacer. Vamos, con Google también. Vamos, con Google también. Vamos, con Google también. Vamos, con Google también. Gracias.